Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy quería hablaros un poquito de por qué no he estado subiendo vídeos durante estos dos últimos meses. Muchas personas se han preocupado por mí, que a ver por qué no subía vídeos, que si me pasaba algo... Y quería decirles a todos aquellos que muchísimas gracias por ese apoyo, por preocuparos por mí y por desear que suba vídeos. Para mí es un incentivo totalmente, un ánimo y una ayuda para volver a reincorporarme en el canal. Y la razón ha sido porque he estado muy ocupada montando un negocio. Hemos abierto una tienda de golosinas, de chucherías, de dulces, de un montón de cosas. Y pues ha requerido todo mi tiempo. He estado allí trabajando, pintando, preparando las cosas, montando la tienda, comprando las cosas, colocando... Y he estado súper, súper ocupada que no he tenido tiempo de atender el canal. Por si alguno estáis interesados en venir a verme y venir a conocerme, la tienda que tengo está en la calle Pozo Blanco número 8 de Pamplona, en Navarra. Y bueno, pues como os digo, si alguno vive en Pamplona y quiere venir a verme, pues suelo estar por allí. Y deciros también a todos los que estéis preocupados por mi canal, pues que no os preocupéis, que yo ya he puesto unos horarios para organizarme. Y para poder seguir subiendo vídeos, seguir con el canal, no lo voy a dejar para nada. Estoy en un momento muy bueno del canal y estoy muy contenta por todos los suscriptores y todo lo que hemos logrado juntos. Y no voy a renunciar ni lo voy a dejar para nada. Y nada, no me voy a enrayar más, simplemente deciros eso, que estoy muy bien, que ha sido por esa razón por la que no he subido vídeos. Desearos también un feliz año, que no he tenido la oportunidad de desear. Que gracias, gracias, gracias a todos por vuestro apoyo. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!